¿Debes mucho de prediales? Es la pregunta con la que un mensaje publicitado en Facebook busca llamar la atención de probables morosos con urgencia en liquidar su adeudo. Mensaje denominado Tianguis Cajeme y que aparece rotulado con el logotipo del ayuntamiento, en el cual ofrecen interesantes descuentos en prediales, multas y tenencias, pero que personal de tesorería municipal desconoce como propio. Es por ello que la subdirectora de ingresos María del Rosario Murrieta Gutiérrez alertó a la ciudadanía sobre una falsa campaña de descuentos en los conceptos antes mencionados, puesta en marcha por terceros, en la cual se usa el nombre del ayuntamiento de Cajeme para probablemente cometer fraude. Cabe la aclaración, nosotros no manejamos esos medios, nosotros de manera oficial lo hacemos directamente, invitamos a la ciudadanía que se acerque con nosotros, que no se dejen llevar porque no sabemos qué fondo tenga esto, de dónde venga, se ha prestado y se han dado en algunas ocasiones fraudes por medio de terceros que vienen y hacen sus trámites, intercediendo por personas que realmente no es ningún personal de aquí del ayuntamiento, por lo tanto nosotros les sugerimos a la gente que se acerquen con nosotros para poder atenderlos con la mejor disposición. Señaló que las puertas de tesorería están abiertas para atender a todo aquel contribuyente que requiera descuentos en multas y prediales o en cualquier otro adeudo que tenga con la dirección de ingresos y que por circunstancias diversas no ha podido ponerse al corriente. Con imágenes de edición de Antonio Roa, informó Fernando Navarro. Las noticias.